Mami Azul 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 Cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita, roja como el carmín Liginosamente yo a ti me acercaba, cuando mayo sentí Durante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad Mis ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar Escúchame mami, brinda, hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te describinas Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami, brinda, hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te describinas Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Coel dorada y más Coel dorada y más Coel dorada y más Quiero rayos de azul tumbados en la arena Bueno mami Gracias por ver el video.